Hola, soy Soledad de Crochet con Sole, y en este tutorial los invito a tejer estos cuadraditos que ustedes pueden apreciar acá. El principal detalle que tienen los cuadraditos es el centro en relieve. Este relieve forma una especie de gotitas que realmente quedan muy originales. Son muy fáciles de tejer e ideales para que ustedes empleen todos los restos de hilados que tengan. Ustedes los pueden tejer así pequeños, como los están viendo acá, y después unirlos, ya sea para hacer agarraderas, caminos de mesa, almohadones, mantas, bolsos, realmente la cantidad de usos que ustedes les pueden dar, pueden ser perfumeros, alfileteros, la verdad es que los cuadraditos nos dan muchísimas posibilidades. Pero también si ustedes los quieren tejer más grandes, simplemente van a repetir esta vuelta en color clarito, la van a repetir tantas veces como necesiten, y les va a terminar quedando como resultado final un cuadrado gran y sólido con el centro en relieve. Así que bueno, espero que les guste este proyecto. A continuación les voy a dar el listado de materiales que yo he usado, las medidas que tienen los cuadraditos, pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo en el canal. Las medidas de estos cuadraditos son 7 centímetros y medio, miden cada uno de estos cuadraditos, para tejerlos he empleado 5 gramos de hilado, realmente muy poquito material. El hilado que he usado es este que ustedes están viendo acá, que es una mezcla de acrílico, algodón y lana, y tiene una hebra de un poquito más de un milímetro y medio de grosor. Van a necesitar también una aguja de crochet, en este caso yo voy a emplear una aguja de 4 milímetros, vamos a necesitar también tijera y aguja lanera. Comenzamos a tejer el cuadrado. Este cuadrado tiene en total 4 vueltas. Las dos primeras están tejidas en un color, la tercera en un color que hace contraste, y la cuarta en el mismo color que las dos primeras. Voy a tomar el primer color, y lo primero que voy a hacer es un anillo mágico o ajustable. Y a continuación voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, y 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta. Y a continuación, y siempre picando la aguja dentro del anillo, voy a tejer 11 puntos vareta más para completar los 12. Entonces yo acá tengo 1, 2 puntos vareta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos vareta todos tejidos dentro del anillo. Tiramos de la hebra corta del anillo para cerrarlo, y ahora voy a picar la aguja en la tercera cadena que tejimos, la tercera cadena de subida que reemplazaba al primer punto vareta, y ahí tomando las dos hebras de esa cadena, voy a tejer un punto enano para cerrar esta primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a continuar tejiendo con el mismo color, y vamos a subir con una cadena que no cuenta como punto. Y voy a empezar a tejer uno de los lados del cuadradito, así cada lado va a tener 3 puntos. En el primer punto vamos a tejer una gotita. Para esta gotita que sería un punto puff extendido, vamos a picar la aguja pasándola por detrás del punto, y lo vamos a envolver con el punto puff. Entonces tomo una lazada, pico la aguja pasándola por detrás del punto, de esta forma. Tomo lazada y la traigo hacia este lado, por debajo del punto. Me quedan 3 hebras en la aguja. Ajustamos bien, tomamos otra lazada, picamos de nuevo por detrás del punto, tomo lazada y la traigo hacia este lado. Ahora tengo en total, si ustedes cuentan, 5 hebritas en la aguja. Tomo lazada, la paso por detrás del punto, tomo lazada y la traigo hacia este lado. En total, si ustedes cuentan, tenemos 7 hebritas. Entonces, en un punto puff tradicional, yo acá tengo, serían 3 medio puntos varetas sin cerrar, yo cerraría todos juntos. Entonces, para el punto puff extendido, lo que hacemos es tomar una lazada y pasarla por las primeras 6 hebritas que tenía en la aguja. ¿Ven? Ahora me quedan 2. Tomo lazada y cierro el punto. Y miren cómo se ve esa gotita tejida. Nos vamos al siguiente punto vareta de la vuelta, y ahí vamos a tejer 3 puntos vareta en el mismo punto de base. Y ahora, para completar este lado del cuadrado, voy a tejer otra gotita en el siguiente punto vareta. Entonces, picando la aguja por detrás del punto de esta forma, voy a tejer 3 medio puntos vareta sin cerrar. Ese sería el segundo y este es el tercero. Y ahora sí, tomo lazada, la paso por las primeras 6 hebritas que tejí. Y acá, lo importante es que ustedes lo hagan con suavidad. Fíjense que si no se traba la aguja. Me quedan 2 hebritas en la aguja, tomo lazada y cierro. Y de esta forma tenemos ya el primer lado del cuadrado. Tejemos 3 cadenas para formar el vértice y nos vamos al siguiente punto vareta. Y acá de nuevo vamos a tejer una gotita. Entonces, miren, nosotros picábamos la aguja, tomábamos lazada, la pasábamos por detrás del punto, tomábamos lazada y la traíamos hacia este lado. Me quedan 3 hebritas en la aguja. Tomo lazada de nuevo, la paso por debajo del punto y traigo lazada hacia acá. Ahora tengo 5 hebritas en la aguja, tomo lazada, pico por detrás de ese punto, del punto vareta, y traigo lazada hacia acá. Tengo 7 hebritas, tomo lazada, la paso por las primeras 6 y acá es paciencia. Si se les traba, tengan paciencia. Quedan 2 hebritas en la aguja, tomo lazada y cierro. Me voy al siguiente punto vareta y tejo 3 puntos vareta. Los 3 en el mismo punto de base. Y en el siguiente punto, si acá tejí los 3 puntos vareta, me voy al siguiente punto y tejo una gotita. Entonces hago 1, 2 y 3. Tomo lazada, la paso por las primeras 6. Me quedan 2 hebritas en la aguja, tomo lazada y cierro. Esto que hemos hecho acá es el segundo lado del cuadrado. Entonces yo ahora voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas para formar el segundo vértice y voy a repetir lo mismo en los siguientes 6 puntos. Entonces, vamos al siguiente punto vareta. Tenemos 1, 2, 3, paso por las primeras lazadas. Y fíjense en detalle. Si ustedes pasan la aguja así, la aguja se va a trabar. Si ustedes la ponen de esta forma, fíjense que la aguja pasa con facilidad, sin engancharse. Les quedan 2 hebritas, toman lazada y cierra. En el siguiente punto tejemos 1, 2, 3 puntos vareta. Y en el siguiente hacemos 1, 2, 3 medio punto vareta. Acomodo la aguja, la paso por las primeras 6 hebritas. Me quedan 2 y cierro. Este sería el tercer lado del cuadrado. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas. Y ahora ya completamos el último lado tejiendo de nuevo. Una gotita. Acomodo la aguja. Cierro. Me faltarían los últimos 3 puntos vareta. 1, 2, 3 puntos vareta. Y esta sería, en el último punto, la última gotita que tejemos. 1, 2, 3 puntos vareta. Acomodo la aguja, la paso por las primeras 6 hebritas y cierro. ¿Qué me estaría faltando a mí hacer acá? Tejer el último vértice. Entonces tengo 1, 2, 3 cadenas. Y ahora pico la aguja en el primer punto que tejí, que sería esa gotita. Pico ahí y tejo un punto enano. Y así se ve ya esta segunda vuelta terminada. Fíjense cómo se ha ido abriendo el centro. Yo voy a ajustar un poquito. Esto después nosotros lo vamos a asegurar. Pero miren, en total les tienen que quedar 8 gotitas. Y ustedes ya pueden ir viendo acá lo que serían los vértices. Entonces, para la vuelta número 3, nosotros vamos a cambiar de color. Entonces, acá yo voy a cortar la hebra. Corto. Tejo una cadenita y paso la hebra por esa cadenita. Tiro para ajustar y hago un nudito para asegurar. Comenzamos a tejer la vuelta número 3. Vamos a tomar el hilado del nuevo color. Y yo voy a empezar con un punto vareta de pie. Para ello voy a hacer un nudo de inicio. Y lo voy a ajustar para que quede bien pegadito la aguja. Sujeto el nudo con el dedo. Tomo lazada y también sujeto la lazada con el dedo. Para que no se muevan. Bueno, pico la aguja en cualquiera de los vértices. Que eran las 3 cadenitas que habíamos tejido. Y yo acá voy a tomar lazada. Sí, fíjense que pico en el vértice, tomo lazada y la traigo a través del vértice. Me quedan 3 hebritas en la aguja. Tomo lazada, la paso por las primeras 2. Me quedan 2. Tomo lazada y cierro. Ya tengo mi primer punto vareta. Si a ustedes les resulta difícil, simplemente tejan 3 cadenas. Pico nuevamente en el vértice y tejo otro punto vareta. Y a partir de acá, en cada uno de los puntos de este lateral, voy a ir tejiendo un punto vareta. Entonces, en el punto que sería la gotita, tejo un punto vareta. En cada uno de los 3 puntos vareta que habíamos tejido en la vuelta anterior, tejo un punto vareta. Y en la siguiente gotita de este lado, tejo otro punto vareta. Y ahora he llegado al vértice, tejo 2 puntos vareta, siempre picando dentro del vértice. 2 cadenas y de nuevo picando dentro del vértice, otros 2 puntos vareta. He llegado al siguiente lateral y repito lo que hice acá. Así, un punto vareta por cada uno de los puntos. Y entonces, uno en la gotita, uno en cada uno de los 3 puntos vareta que habíamos tejido. Y otro en la gotita. Y cuando llegamos al vértice, tejemos 2 puntos vareta. 3 cadenas y de nuevo picando en el vértice, 2 puntos vareta. Si contamos ahora, miren, si yo ahora cuento, tengo 2, 4, 6, 9 puntos en este lateral que es el que está completo. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, así, en cada uno de estos puntos, un punto vareta. Y tejiendo los vértices, como lo venimos haciendo. Y siempre asegurándose de que, en total, en cada uno de los lados, tengan siempre 9 puntos vareta. Cuando nosotros ya hemos tejido todos los puntos en los laterales, nos está faltando únicamente cerrar la vuelta. Fíjense que empezamos acá con 2 puntos vareta y yo, para completar el vértice, tejí otros 2 puntos vareta. Para cerrar la vuelta, yo voy a tejer 1, 2, 3 cadenas para formar el vértice. Pico la aguja en ese primer punto vareta que tejí y ahí voy a tejer un punto enano. Y como ahora yo voy a empezar a tejer con un nuevo color, voy a cortar la hebra. Y voy a tejer una cadenita y voy a pasar esa hebra que corté por la cadenita. Ajusto y aseguro con un nudito. Y así se ve ya esta vuelta número 3 terminada. Comenzamos a tejer la vuelta número 4, que ya es la última. A esta vuelta la vamos a tejer con el mismo color con el que iniciamos el trabajo. El primer punto que voy a tejer es un medio punto de pie. Entonces, voy a hacer un nudo de inicio y voy a buscar que este nudo me quede bien pegadito a la aguja. Ahora, me posiciono en cualquiera de los vértices, en este caso yo me voy a posicionar acá. Pico la aguja en el vértice, tomo la asada y la traigo a través del vértice. Me quedan dos hebritas en la aguja, tomo la asada y cierro. Pico de nuevo la aguja en ese vértice y tejo otro medio punto. En total ya tengo dos medio puntos tejidos. En este lateral nosotros tenemos nueve puntos vareta. Voy a tejer cuatro medio puntos y en el quinto yo voy a buscar picar la aguja una vuelta más abajo y voy a tejer una gotita. Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro puntos vareta. En el quinto no voy a tejer un medio punto, sino que voy a tejer una gotita picando la aguja. Ah, miren, se acuerdan que teníamos tres puntos vareta tomando este punto. De la misma forma que tejimos las otras gotitas. Entonces, de los tres puntos, uno, dos, tres, en el segundo yo voy a picar la aguja de esta forma y voy a tejer una gotita. Y acá es muy importante que ustedes tiren para que esto quede bien flojito, sino después el borde del cuadrado les va a quedar tirante. Ahí tengo dos y ahí tengo tres. Y ahora sí, tomo la asada, la paso por las primeras seis hebritas que tenía en la aguja, me quedan dos, tomo la asada y cierro. Y miren, de esta forma yo he tejido una gotita una vuelta más abajo. En los restantes cuatro puntos vareta voy a tejer un medio punto en cada uno. Uno, dos, tres, cuatro medio puntos. Cuando llegamos al vértice, tejemos cuatro medio puntos. Uno, dos, tres, y fíjense que yo acá ya empiezo a colgar la hebra del color anterior. Y cuatro. Y acá hago lo mismo que hice en este lateral. Tejo cuatro medio puntos. Tengo uno, dos, tres, y cuatro. Cuando llego al quinto, en vez de tejer un medio punto, me voy una vuelta más abajo y en ese segundo punto vareta tejo una gotita. Entonces, tomo la asada, pico en ese punto vareta, paso la hebra y miren, siempre hagan esto porque acá si no va a quedar tirante el punto. Este sería el segundo punto, sí, el segundo medio punto vareta sin cerrar, y este sería el tercero. Tomo la asada, paso por las primeras seis, me quedan dos hebritas de la aguja y cierro. Y miren cómo se va viendo ya esta gotita. Tejemos un medio punto en los restantes cuatro puntos vareta, y cuando llegamos al vértice, tejemos cuatro medio puntos. Uno, dos, tres, cuatro medio puntos en el vértice. Y ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en estos laterales, en este y en este. Cuando llegamos al vértice donde comenzamos, acuérdense que habíamos tejido dos medio puntos, nos están faltando dos para completar el vértice. Entonces, picamos la aguja en ese vértice y tejemos los dos medio puntos que nos estaban faltando para terminar. Una vez que hemos hecho esto, vamos a cortar la hebra y vamos a pasarla de esta forma por este punto, ¿sí? Yo tiro y dejo que la hebrita me quede en el centro del punto. Tomo aguja lanera y en esta, que es la última vuelta, le vamos a hacer un cierre invisible. Entonces, yo tengo acá el medio punto que tejí al comienzo, que sería el medio punto de pie, a ese lo voy a saltear y me voy a ir al siguiente. Paso la aguja por debajo de las dos hebras de ese punto y llevo toda la hebra por ahí. Ahora me vuelvo hacia acá. Voy a pasar la aguja por debajo de esta hebra, que sería la hebra de atrás, y a su vez voy a tomar una de las hebras del medio punto de pie. Y ahora sí me voy hacia atrás, de esta forma. Nos ha quedado un cierre invisible y ahora del revés, en este caso yo lo que hice como tenía, un punto de pie, en vez de asegurar la hebra como suelo hacerlo, simplemente tomé la hebra del punto de pie, hice un nudito de esta forma y listo, miren, nos queda este nudito que ahora tenemos que ocultar la hebra. Para el anillo, lo que vamos a hacer es, fíjense que acá yo tengo un pequeño huequito, para el anillo lo primero que vamos a hacer es tirar la hebra, asegurarnos ya de que el anillo quede bien cerrado de esta forma, tomamos aguja lanera, enhebramos, y ahora del revés, yo voy a buscar cualquier punto, que esté bien cerquita, miren, por ejemplo este, cualquier punto que esté bien cerquita de donde yo tengo la hebra, paso la aguja por debajo del punto, dejando una pequeña lupita, miren acá, yo he dejado esta lupita, que ustedes pueden apreciar acá, paso la aguja por adentro de esa lupita, y ajusto, para asegurar, paso de nuevo por ahí, y repito, de esta forma me ha quedado asegurado bien la hebra, y ahora lo único que me restaría de hacer es, fíjense, voy a ir ocultando la hebra, de esta forma, lo primero que quiero hacer es llevar el nudito hacia atrás, y una vez que he hecho eso, voy a ir pasando la hebra por detrás de los puntos, de esta forma, una vez que yo he ocultado suficiente hebra, lo que voy a hacer es cortar el excedente, entonces, yo voy a continuar pasando la aguja, y ya les muestro cómo hacemos con el excedente, entonces, una vez que ya hemos ocultado suficiente hebra, tomamos la tijera, cortamos el excedente bien al ras, y así queda ya el centro del cuadradito bien prolijo, que van a hacer ustedes, van a ir tomando cada una de las restantes hebritas que vemos acá, y con aguja lanera la van a ir pasando por detrás de los puntos, y siempre teniendo en cuenta de que tenemos que ocultar las hebras detrás de los puntos que estén tejidos con el mismo color, miren, acá yo me estoy tratando de llevar el nudito con el que aseguramos hacia atrás, así se ve el cuadradito terminado, una vez que hemos ocultado las hebras, fíjense lo prolijito que se ve del revés, y así se ve del derecho, realmente el resultado final queda muy bonito, así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que se animen a tejer este cuadradito, y nos vemos en el siguiente video.